Me tocó con estas putas en un parador, en verano era, me acuerdo, y de repente estaba un día precioso y que me puse acá el sol, así de punta, viste, lloviendo, llover, me llaman del parador, me dicen, bo, mira que se suspende el toque, no sé qué, no sé cuánto, yo estaba todo vestido, todo listo para ir a tocar, viste todo, y empecé a raíz, empecé a divagar, ¿no? Bueno, entonces vino, empecé a llevar, caí mi mujer toda mojada de la lluvia, viste, y me dice, mira que te compré en el OVNI, una armoniquita así de blues, viste, y entonces la red empezó a tocar así, y salió la melodía, y a partir de ahí, empecé, bueno, en un blues, en re, ¿no? Empecé corrobando así, y de repente lo que me detonó para la letra fue que decina, que bueno, tendría que escribir, la pucha que no sea para que llegue en el buceo, tendría que hacer un incremento, me dice ella. Dice la famosa frase que yo no sé dónde viene, es, fa, si llueve así acá, imagínate cómo llueve en Buenos Aires, yo no sé, viste, siempre que el mundo habla, te habla así o así, fa, es cómo debe estar lloviendo en Buenos Aires. Después que la escribí me di cuenta que tiene mucho que ver con un género que en los 60, 70, se hacía mucho acá, en el Río de la Plata, me refiero a grupos como Manal, Pescado Rabioso, y acá, por supuesto, Día de Luz. Que bueno, y bueno, y salió así, ¿no? Y tuve suerte también de encontrar un estribillo, es difícil de hacer un estribillo, es fácil desviarse, está, se puede, tiene que ver con las nubes, ¿no? Que se van, pero también con una, ¿no? Es fácil desviarse, ¿no? Es fácil desviarse, es fácil desviarse, ¡ah!